El cielo está lleno de estrellas, pero siempre hay una que brilla más. Mercedes-Benz, autobuses con estrella. Mercedes-Benz, autobuses con estrella. En 1926, Daimler unió fuerzas con Carl Benz. Juntos, transformaron el mundo del transporte y vieron nacer una estrella. Mercedes-Benz. Hoy, sus sueños iluminan nuestro camino. Creamos productos con la más alta tecnología para ofrecer transportación segura y confiable. Creamos autobuses con estrella. Mercedes-Benz ofrece la línea de autobuses más completa en México, ya que garantiza ventajas decisivas en los distintos segmentos de los mercados urbano, foráneo ligero y foráneo. Somos líderes indiscutibles en calidad de marca y producto. Innovamos en tecnología y establecemos los precedentes en seguridad, confort, diseño y medio ambiente. Nuestros objetivos se centran en obtener el máximo beneficio para nuestros clientes, así como ser los referentes en materia de calidad y rentabilidad. Así, creamos autobuses pensados en satisfacer la demanda de las grandes ciudades. Donde existe tráfico tenso y se requiere transportar una alta capacidad de pasajeros de forma rápida y confiable. Nuestros vehículos ofrecen durabilidad, economía, excelente desempeño, altos niveles de confort y diseños atractivos. Para cubrir las necesidades del transporte foráneo ligero, se requiere seguridad y calidad, así como excelente rendimiento, tanto en componentes como en combustible, que se traduzcan en ahorros para los inversionistas. Mercedes-Benz desarrolló, ha guiado, para proporcionar a los pasajeros seguridad, espacio, confort, con una nueva imagen. Pensando en impulsar el negocio turístico y ofrecer a los pasajeros la mejor y más cómoda experiencia de viaje, Mercedes-Benz ha diseñado una nueva generación de autobuses foráneos para cubrir las más altas exigencias y estándares en rendimiento, seguridad, comodidad, lujo y vanguardia. Paradiso 1.200 Paradiso 1.350 Paradiso 1.800 Viaggio 900 Viaggio 1.050 Somos una gran familia en la que la diversidad nos hace más fuertes para llevar al mundo productos de calidad y vanguardia, un centro internacional de distribución de partes y más de 90 puntos de venta. En autobuses Mercedes-Benz, seguimos soñando. Buscamos traer lo mejor del futuro al presente, con los equipos más profesionales, un excelente servicio al cliente y la red de distribución más completa a nivel mundial. Trabajamos con responsabilidad para mejorar la calidad de vida. Hemos reducido considerablemente el consumo de combustible y la emisión de gases en cada uno de nuestros autobuses. Trabajamos por un mañana donde las distancias sean más cortas, los campos más verdes y siempre se puedan ver las estrellas. La estrella marca la diferencia. Mercedes-Benz Mercedes-Benz